Gracias. Gracias. Bien, de momento estoy intentando conectar la computadora. Algo sucedió acá con la plataforma de Zoom, pero por acá estoy. Agradezco su puntualidad y el estar a tiempo. Gracias por actualizar ahí el nombre. Para los que ya cambiaron dos nombres y dos apellidos, aún faltan algunos. Por ejemplo, Karen Cruz. Nada más le aparece un nombre y un apellido. Verifique, por favor. Recuerde que esto es muy importante. Ya lo vamos a mencionar nuevamente. Que son requisitos que inglés corporativo nos pide por parte de Insafor. Que debemos de tener siempre dos nombres, dos apellidos. No necesita salirse de la reunión para hacer el cambio. Usted simplemente va a la opción de participantes. Selecciona su nombre. Va a estar siempre en la primera, como el primer nombre. Y ahí usted, verdad, tiene la opción de cambiar su nombre. Ok. Agradezco a los que tienen cámara activa. Verdad. Es algo que es importante que tengamos nuestra cámara. Recuerden, no es para verificar si quién está ahí con usted o algo por el estilo. Y lo más bien la idea es, pues, que nos conozcamos, que llevemos, que hagamos una, interactuemos, ¿verdad? Y de esta manera, pues, podamos ir aprendiendo. Veo ahí un par de mensajes que tienen problemas con su cámara o audífono o micrófono. Tratemos, por favor, en la manera de lo posible de verificar, ¿verdad? Cuál es el problema. Si puede usar otro micrófono. Porque sí es importante que tengamos nuestro micrófono activo, ¿verdad? En algún momento vamos a necesitar activar el micrófono. Así es que vamos a ir validando esa parte. Yo igual ahorita acá la plataforma me está pidiendo unas actualizaciones. Honestamente, no sé qué pasó porque ya lo tenía aquí actualizado. Pero voy a esperar un par de segundos mientras, pues, vamos a dar inicio con este otro equipo que estoy utilizando. Creo que sí, estamos bien. Vamos a pasar a asistencia. Quizá en lo que hago la actualización acá voy a iniciar tomando asistencia. Creo que venimos de un módulo anterior, un principiante uno. Sorry que estoy hablando mucho español. Yo sé que usted va a decir, ¿y por qué tanto español? Es el primer día. Vamos a dar inicio. Pero sí, tenemos que acostumbrarnos a el inglés, ¿verdad? Que es el motivo por el cual estamos acá. Creo que ya ustedes están familiarizados que todos los días se pasa asistencia. Todos los días se pasa asistencia y se pasa la asistencia en dos ocasiones. Vamos a pasar la asistencia al inicio. Yo siempre espero unos cinco minutos para que ingresen todo, ¿verdad? Los que tengan que ingresar y al final, faltan unos cinco minutos para que sean las nueve. En este caso, se pasa la asistencia una vez más, ¿ok? So, eso lo vamos a hacer todos los días. Bien, valido nada más. Somos principiante dos, ¿ok? Ahí en el grupo de WhatsApp, creo que varios ya están en el grupo. Alguien creo que está escribiendo por ahí que tiene problemas, pero bueno. Ya vamos a buscar asistencia. Siempre hay una persona de parte de staff que está asistiendo, nos ayudándonos por cualquier cosa. Ya vamos a identificar el número de esta persona. Ahí lo pueden ver en el grupo ustedes para que lo tengamos a la mano, ¿ok? So, let's start with the attendance, ¿ok? Vamos a empezar ahora por ser el primer día. Voy a leer así como su nombre completo para que validemos que esté bien escrito, que sí es usted y no sea equivocado y se pertenece a otro grupo, ¿verdad? Igual le pido en la manera de lo posible que mantengamos nuestro micrófono apagado si no estamos opinando para evitar, ¿verdad? El sonido a veces de fondo. Son cosas que vamos a mencionar en este primer día y creo que ya estamos bastante familiarizados con la plataforma de Zoom, ya que venimos de un módulo anterior. Bien. Deje verificar acá. Please let me know if you are here. Me indica, por favor, si está presente. Me indica, por favor, si está presente. Brenda Lisbeth, ¿no? Bien. Damaris Lizeth Torres-Surbina. Amhil. Nice. Let's see. Elisa Maria Garcia de Ruiz. Present. Thank you. Javier Enrique Chávez-Hernández. Let's see, Javier. No, right? No está. Let's see. Then we have Jose Rodrigo Cardona Hernández. Present. Nice. Thank you. Let's see. Jose Rubén Mendes Carcum. Present. Nice. Thank you. Hey, nice to see you. One more time. Let's see. Juan de Jesús Ruiz. Present. Present. Nice. Karen Elizabeth Cruz de Noyola. Present. Nice. Catherine Griselda Vásquez. Catherine Griselda Vásquez. No. Leticia Margarita Murcia. Present. Nice. Liliana Vigayt Cedillo Lemus. Present. Nice. Okay, licenciada. Yes. Catherine Vásquez. Present. I'm sorry? Catherine Vásquez. Catherine Vásquez. Sí. Hace dos anteriores. Okay. Nice. I have your attendance. Present. Thank you. Then we have Liliana Jamilet Hernández. Present. Nice. Okay. Just give me one moment. Okay. Let's see Liliana Jamilet. Present. Present teacher. Thank you, Liliana. Marcos Alberto Palacio Serrera. Good evening, present. Good evening. Thank you. Let's see Mario Alfonso Juarez Rodriguez. Mario Alfonso. Mario Alfonso. Marlon Alexander Vásquez Salazar. Good evening, share, present. Nice. Thank you. Milena de Los Angeles, Aragón Pleites. Present. Miriam Darlene Escobar Serrón. Present teacher. Nice. Mirna Griselda Mejía García. Same here. Nice. Mirna Margarita Orellana de Mesa. Mirna Margarita, no? Mónica Elizabeth Cruz Rivera. Present. Thank you, Mónica. Nelson Vladimir Buleto Pleites. Good evening, teacher. Good evening. Thank you. Nice. Just... Okay, let's see. Now we have... Nelson Vladimir. Present. Thank you, Nelson. Sorry. Nice. Let's see. We have right here... Reina Margarita. Reina Margarita. Reina Margarita, no? Ronald Rafael. Present teacher. Thank you, Ronald. Let's see Sandra Elizabeth. Rivas Portillo, Sandra Elizabeth. Present teacher. Thank you. Villalta Sarmiento, Sonia Beatriz. Present. Present. Thank you, miss. Tiffany Guadalupe Martínez Méndez Present Nice Jenny Bliselle Barrientos Luz Jenny Thank you Can I have your second name? Can I confirm your second name? Giselle Giselle With double L right? Giselle Thank you Jenny Nice Jenny Marisol Hernández de Guevara Present Thank you Miss Yesenia Guadalupe Flores de Abrego Present Thank you Nice Okay Nice So let me see right here Okay So just give me one moment Please I'm sorry Okay I'm sorry 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 Gracias. 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 Sorry. I'm here. Okay. I appreciate your time and I'm sorry for this inconvenience. Right now I'm getting into a different device. Okay. I'm sorry. I don't know what happened with my computer. So I'm trying to use a different one. Okay. But I'm getting in right now. Okay. Just one moment, please. ¿Puedes escuchar? ¿Puedes escuchar? No veo cámaras, ahí ahora sí, thank you Sandra, nice Liliana, ahí ahora sí, ahí donde estaba no lo veía bien, acá sí, ya los puedo mirar a todos. Very nice, thank you Mario Alfonso, nice, welcome to this new process, okay. So, I guess I know a few of you, right, creo que a few of you know me as well, right, so thank you, nice for full naming your Zoom app, remember. Today is the very first day, so vamos iniciando, es como un primer día para que usted vea quién es su compañero, quién es su maestro facilitador, okay. So, this is the very beginning, okay. So, I'm going to write my name right here, I'm sorry that I have some inconveniences at the beginning, okay. And I don't know if all of you are already in the WhatsApp group. No sé si todos ustedes ya están en el grupo de WhatsApp. O hay alguien que no está, le puedo enviar el link para que pueda agregarse. No sé si ya estamos todos en el grupo de WhatsApp. Hola, hola. Yo sí, teacher, ya. Okay, gracias. ¿Habrá alguien que dé casualidad? Sí, también yo estoy en el grupo. No esté en el grupo. Todos, okay. Bien, acá dejo en el chat mi número y mi nombre, right, Luz Guzmán, and I will be with you in this course. So, it's a big pleasure for me. And I'm sorry for the inconvenience at the beginning. Something happened with my old computer, so I'm using a different computer. And I'm also using my phone, okay. So, vamos a dar inicio a este nuevo módulo. Espero que vengan con energía, positivos, no esté preocupado, estresado, diciendo, híjole, y cómo me va a ir y cómo será la maestra. Y será que paso y será que me van a regañar y será que me van a decir algo, okay. So, el primer día es como una expectativa, right, de saber con quién me va a tocar y cómo me va a ir y cómo será el maestro. Pero, yes, right, so yo le digo de ya de entrada, relax, okay. No se preocupe, no se ponga estresado. Usted tranquilo y tranquila porque vamos a llevar este proceso de una manera rápida, pero también de una manera en la cual usted pueda ir asimilando el aprendizaje, lo que vaya aprendiendo. Ok, so that's my name, okay, so this is the principiante 2, right. Está seguro que acá le dijeron, este es el link que a usted le han enviado, no se me vaya a equivocar o me vaya a decir, híjole, yo me equivoqué, yo soy de allá del avanzado 4, qué sé yo, ¿verdad? Así que estamos seguros que este es el módulo en el que usted está inscrito. Ya pasé lista, los mencioné a todos o habrá alguien que no lo haya mencionado. Creo que todos, ¿verdad? Si los mencioné, porque sí estamos en el link correcto. Entonces, si usted ve en la descripción del grupo de WhatsApp, ahí está el link. Es el mismo para todas las videoconferences, ¿ok? So, what else is important to know in the very first date? ¿Ok? Usted ya viene de un módulo 1. Viene pero afiladísimo del módulo 1 donde usted tuvo que haber visto todo lo del verbo to be. Y una brochita, si hay unos brochazos del present continuous, ¿verdad? El tiempo del presente continuo. Pero por lo demás, usted viene afilado con el verbo to be, ¿verdad? Yo sé que si yo ahorita le digo, mire, hágame una oración positiva, negativa, una pregunta usando este sujeto, este verbo, usted lo logra hacer. Eso es lo que se vio allá en el módulo 1, ¿verdad? Aquí no se vale decir, no es que eso lo vimos de noche, porque pues sí, las clases son de noche, sino que aquí tiene que decir usted, eso sí lo vi. Y si no lo vi, pues mi modo, tengo que rebuscarme, buscar información, repasar. ¿Ok? So, espero que sí. Permítanme, voy a conectar por aquí que esta cuestión necesita carga. Bien, como les digo, hay expectativas, espero que todos vengan con ese ánimo, esa energía de poder dar inicio a este nuevo módulo. Les recomiendo tener un cuaderno, libreta, lo que sea y lo que tenga a su alcance, pero algo formal. No se vale decir, mire, es que me anoté la clase en la mano y se me borró. No, trate de llevar formalmente un cuaderno, libreta de apuntes para que usted pueda llevar cualquier detalle que usted considere importante. En el grupo de WhatsApp les voy a enviar el manual. Yo no sé si usted ya vio el manual, ya lo descargó, ya lo tiene, ya ingresó a la plataforma. Eso es importante que lo validemos hoy, desde el primer día. Permítanme que aquí no me gusta estarme escuchando doble, pero... No me dejan... Bien, ahora creo que sí. Bien, les decía, espero que ya todos tengan su manual para poder ir viendo el contenido que vamos a estar desarrollando. En el grupo de WhatsApp yo se lo voy a compartir también por si no lo han descargado. Se lo voy a enviar así en PDF ahí al grupo para que ya ustedes lo tengan. Pregunto, no sé si ya todos ingresaron a la plataforma, no sé si ya usted validó, si ya tiene el nuevo grupo, ¿verdad? El nuevo módulo, le voy a compartir pantalla en un momento para poder ver lo que es la plataforma. Yo sé que ya ustedes vienen de un módulo uno, quieras o no, pues ya saben cómo es la modalidad, cómo es la forma de trabajo, pero sí es importante que hoy, que es el primer día, todo, ¿verdad? Estemos en la misma página y logremos aclarar dudas. ¿Ok? No es mucha información para hacer el primer día, pero sí, me interesa que estemos claros con los accesos y mañana pues que iniciemos de lleno ya con el programa, ¿verdad? Usted tenga todo a la mano. Déjeme ver por acá. Déjeme ver si puedo compartir la pantalla realmente rápido. Ok, esto es solo una pequeña, pequeña, corta explicación o presentación sobre mí. Ok, así que me conoceré un poco más. Así que, poco a poco. Ok, ahí lo que usted puede ver ahí es parte de información personal, pero lo más importante es que usted va a ir conociendo el proceso que vamos a llevar. Ok, creo que tal vez con alguno de los compañeros que usted logra ver, algunos rostros, usted puede decir, ah, ya lo conozco o con ella estuve el módulo anterior o pueda que alguien diga, híjole, no, no todos los compañeros son nuevos, no conozco a nadie. Ok, puede haber diferentes opiniones, pero lo importante es que estamos con un mismo objetivo, right? So, learn English, practice the language, speak in English and everything, right? So, that's the idea. Let's see what else is important for you to know. Como le digo, ahí hay información personal, o sea, no, no me interesa que sepa mucho de mí o lo poco, lo mucho que usted pueda leer ahí. That's me, ok? So, I will be with you during this course, ok? So, just to make sure, le dijeron a usted que la clase es de lunes a jueves, right? Si, nadie le dijeron, mire, tiene que venir el domingo a las dos de la mañana, no, verdad? Es de lunes a jueves de ocho a nueve. Espero que sí le hayan dicho así. Valido, confirmo con usted. Nadie me va a decir, no, mire, a mí me dijeron que era la medianoche, verdad? No, es de lunes a jueves. Algunos días puede que haya una clase en viernes, pero por si se da alguna festividad, sueto, algo por el estilo, que creo que este módulo no es el caso. Si es que estaríamos conectándonos en el mismo link que tenemos en la descripción del grupo de WhatsApp, todos los días de lunes a jueves de ocho a nueve, ok? So, that's the schedule, and we have sixteen classes, right? No sé si a usted le dijeron que era un mes, dos meses, cinco meses. Le digo, acá le confirmo, son cuatro semanas. Cuatro semanas, son dieciséis sesiones y ya nos enviaron trabajo. Por eso es importante que todos me confirmen que tienen acceso a la plataforma. No sé si ya validó usted que tiene acceso a la plataforma. No sé si ya ingresaron a la plataforma. Acá le voy a, le voy a compartir pantalla y más o menos por acá. No sé si logran ver ahí la pantalla. Creo que sí. Sí. Ok. So, in my case, I have many courses, right? So, porque el mío aparece aquí varios cursos, pero en teoría a usted le va a aparecer ahí el principiante módulo uno y el dos. Este es dos, right? So, en teoría usted va a ingresar acá, principiante módulo dos. ¿Por qué le estoy mencionando esto de la plataforma desde ya? Porque vamos a empezar a trabajar en la plataforma hoy mismo, no mañana, no la otra semana, no pasado mañana, es hoy, ok? Creo que acá en el grupo de WhatsApp, déjenme validar el grupo de WhatsApp, acá está. Ahora nos enviaron, por ahí nos, nos han enviado el enlace, como le digo, esto está en el grupo de WhatsApp, ok? Ahí dice avance mínimo esperado en plataforma de aprendizaje. Me estoy tomando el tiempo de explicar esto para que nadie me vaya a decir, yo no sabía, a mí no me dijeron, yo no sabía que tenía que trabajar en la plataforma, no me di cuenta, ok? Esta videoconference está siendo grabada. Quiero ver, sí, verdad, está siendo grabada. Entonces, todos tenemos que estar al tanto de esta información. Nadie me puede decir, yo no sabía que tenía que trabajar. Todos debemos de ingresar acá, mire, lo que usted está viendo es probablemente la vista que tenga acá lo vea diferente porque aquí me aparece instructor y a usted no le va a aparecer, pero de ahí prácticamente es lo mismo. Yo creo que ya estamos un poco familiarizados. Es una breve explicación la que voy a dar de la plataforma porque ya la conocemos, ok? Más sin embargo, es importante que usted sepa alguna de las pestañas más importantes. Por ejemplo, acá estamos en la pantalla, digamos, inicial, que es el curso, ok? So, the same story, we have five sections, ok? Al igual que en el módulo anterior, mire, vamos a estar trabajando five different sections. Section number one, my sister works downtown. That's the name of the section, ok? Section number two, does it have a view? That's the name of the unit, right? Then we have section number three, that we have the question, what do you do? And also we have the midterm exam. Creo ya que usted está familiarizado que hay dos quizzes, hay dos exámenes. Uno a mediados del módulo y uno al final del módulo. Es decir que esto se va a completar en la sección tres. Then we have section number four, broccoli, it's good for you. So, that's the name of the unit. And section number five, I can, I skate very well, and the final exam. So, esto es lo que vamos a trabajar en este módulo, ok? Acá en esta parte de progreso, si usted en el módulo anterior le dio clic ahí, usted puede ver su progreso. Es decir, que usted no necesita que yo le diga, mire, este va atrasado, mire, va adelantado, mire, lleva tanto porcentaje. Usted lo puede ver en la plataforma, ok? Ok, so, permítame, no sé por qué esto, bien, no sé. Bien, ajá, entonces acá en progreso, right? So, luego aquí información, video conference, aquí es importante, es chiro en manual, ok? Acá, le da clic acá a usted y aquí está el manual, ok? Esta es la guía, no es verdad que vamos a ver lo que caiga. Acá está establecido lo que se va, el contenido que se va a desarrollar. Usted lo tiene del manual dentro de la plataforma. Si usted lo quiere descargar, si usted lo quiere imprimir, lo puede hacer. Yo se lo voy a enviar al WhatsApp para que lo tengan ahí como PDF a la mano, ok? So, pregunto, ¿tenemos acceso a la plataforma o habrá alguien que por A, B, C motivo no tiene acceso o no ha intentado? Yo sí tengo acceso, teacher. Excelente. Y igual, teacher, ya puede entrar. Perfecto, Nelson, Jenny, nice. So, pregunto, ¿habrá alguien que no tiene acceso? Alguien que diga, intenté y me sale bloqueado, intenté y me dice que usuario me incorrecto. Le pregunto, ¿por qué es ahora o nunca, right? So, no se vale ya decir allá el último día de clase. Es que fíjese que mi usuario está bloqueado, o sea, demasiado tarde. Usted tiene que verificar hoy mismo, validar hoy mismo, ingresar a la plataforma y ver que usted tiene acceso a esto. Si no hay nadie, yo estoy asumiendo que todo ya ingresamos, ¿verdad? Si hubiese alguien que por A o B motivo no ha ingresado, por favor, antes de irse a dormir este día, valide, verifique, entre a la plataforma y valide que sí tiene acceso. Entonces, si hubiese un problema, es importante esto porque si hay un problema, no sé si ya vieron en el grupo de WhatsApp, hay una persona por ahí que se ha presentado con nosotros, ¿verdad? Y dice que va a ser la persona que nos va a estar brindando apoyo, siempre de parte de inglés corporativo, hay una persona, ¿ok? Si usted ve ahí, nos han puesto varios mensajitos. Entonces, perdón, identifique usted ese número y cualquier cosa usted sabe que puede escribir con ellos, ¿ok? Cuando usted necesite asistencia, ahí mismo en el grupo de WhatsApp, ponga, soy fulanito de tal grupo, de tal horario, tengo este problema. Para que nosotros podamos brindarle el apoyo y poder ayudarle. A veces solo pone alguien ahí, es que no tengo acceso, pero de qué grupo es, su nombre, o sea, es bien difícil adivinar. Entonces, si usted necesita ayuda o algo, por favor, verifique, verifique ahí con la persona que está a cargo de nuestro grupo, que le puedan ayudar, ¿verdad? Que le puedan brindar asistencia. No sé si estamos bien con esa información hasta el momento. ¿Estamos bien? ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Así que, ¿qué más? Besides the platform, ¿ok? El trabajo de plataforma. Ah, lo que no mencionamos y es importante, ¿cómo vamos a trabajar? Ahí nos han enviado una imagen donde está el progreso por semana. Dice semana 1 Completar la sección 1 y 2 ¿Y cuándo es la semana 1? Ahora Ok, so today we start the week number 1 Y esta semana 1 Termina el jueves Quiere decir que usted tiene Desde ahora Hasta el día jueves Para Completar la sección 1 y 2 De la plataforma Ok, quiere decir que no hay tiempo De desperdiciar Ah, yo quizás mañana lo voy a hacer No, es ahora Porque son dos secciones las que tocan En la primera semana Luego tenemos la semana 2 La semana 2 sería del 29 29 de mayo al 1 de junio Ok, sería la semana 2 ¿Qué vamos a hacer? Completar la sección 3 Y el midterm exam Ok, eso lo vamos a hacer En la semana 2 Then it says week number 3 Ok, semana 3 So we are going to complete Section number 4 And it says 50% Of the section number 5 So, semana 3 Sección 4 Y la mitad De la sección 5 ¿Cuándo es la semana 3? Del 5 de junio Al 8 de junio Ok Y la última Section number 5 And the final exam Esta se lo van a pedir En la última semana La semana 4 Que estamos hablando Que sería del 12 Al 15 Nosotros estamos terminando Este módulo El 15 de junio Y ahí le ponen Semana 4 Pero ustedes ya tienen La primera experiencia Y saben que Nos van a pedir Por adelantado Quiere decir Que usted haga líneas ¿Verdad? Prográmese Que para el día 13 13 de junio Usted va a tener La plataforma completa Para que llegado El día 15 Que es el último día Usted no esté así Como que Híjole Ya es el último día Y no he terminado Me falta Y me falta el examen O sea Usted vaya Yo no le digo Haga toda la plataforma Ya hoy mismo Y no duerma Toda la noche No No es la idea Pero sí Yo le voy a decir Vaya Adelantando Vaya Adelante No espere que Manden ahí al grupo Porque hay una persona Que va a estar encargada Como ya lo vimos Esa persona Va a estar revisando Sus porcentajes Va a estar revisando Su progreso Y si usted No ha avanzado Como debería de ser Como han pedido Ahí van a mandar La lista negra ¿Verdad? Y nadie quiere estar En la lista negra Ahí van a mandar A decir Fulano Sultano Mengano No ha trabajado ¿Qué le ha pasado? Fulanito Menganito Perenganito Que no ha hecho nada ¿Ok? Entonces usted No quiere estar En la lista De los más buscados Vaya al día Vaya Si es posible Un poco adelantado En el trabajo De plataforma No sé si hay Alguna duda Pregunta O algo Que no esté claro Con respecto A la plataforma Esto necesito Que quede muy claro ¿Estamos bien? Yo tengo una pregunta Miss Go ahead Miss Berosle Y la vez anterior Para completar Lo que era La plataforma Dice que había Unos ejercicios Que no agarraban Ningún tipo De De Respuesta Y varios De mis compañeros Igual estuvieron Como Luchando Y no les agarraba Pero Ni una De las respuestas Que Que eran correctas Y no Como que la plataforma No las agarraba O algo así Ok Ok So I understand No problem So Mire Lo que sucede Es que la plataforma Es bastante Delicada No sé cómo decirle Es como Está programada Para detectar error Y a veces Por un punto Por una coma Por una mayúscula Se lo va a poner Malo A veces Ya hay Estudiantes Que me han dicho Mire Pero es que yo Lo pongo bien Pero esto no sirve Que no sé qué La plataforma Right So Y no es tanto Que no funcione Simplemente Es que A veces Dejo un espacio Entre una letra Y otra Y hay un espacio De más Entonces Eso es un error Tenemos que tener Mucho cuidado Si usted escribe Con mayúsculas Tenga el cuidado De escribir Todo en mayúsculas Pero si usted Intercala Por ejemplo Una mayúscula Entre medio De minúsculas Solo por así Se lo va a tomar mal Si usted pone El apóstrofe ¿Se acuerdan Del apóstrofe Allá en el módulo 1? Creo que lo vieron ¿Sí? El apóstrofe Una comita En inglés Uno dice Una comita Chiquitita Right So Es Sí lo vimos En el En el Last course Right So The apóstrofe Usted tiene que Identificar En su computadora Yo no sé Si usted hace La plataforma En una computadora En el teléfono Yo no sé dónde Completa usted La plataforma Pero usted debe De identificar En su teclado Que usted usa Dónde está El apóstrofe Porque a veces Le queremos Poner un palito Un ganchito Lo que Lo que Hallamos En el teclado Lo que Nos sale Y no es así O sea La plataforma Tiene la habilidad De reconocer Si yo estoy Usando El apóstrofe O le estoy Metiendo Una coma Por abajo Una raya La cosa Que ahí va Algo Dice Un acento El acento Ok No es un tilde No es un tilde Como en español Uno conoce El puntito De acento De tilde No es eso El apóstrofe Right So entonces Cositas como esas Tenemos que tener Ese cuidado Porque yo puedo Estar obteniendo La respuesta correcta Pero si yo La escribo mal Yo digito mal Por una letra Por un espacio Por una mayúscula Por un punto Una coma Me va a tirar error Me va a decir Incorrecto Aunque la respuesta Este bien Entonces Habría que tener Ese cuidado De identificar A donde está El apóstrofe En mi teclado Habría que tener Cuidado de ver Si le pongo Punto al final A la oración O no Para que podamos Ir Eso ustedes Con el tiempo Yo comprendo Que estamos Aprendiendo la plataforma Y a veces Puede ser un poco Frustrante Pero con el tiempo Usted va a ir Aprendiendo Que Este Cómo se usa La plataforma Correctamente Ok So Thank you Because I understand That That Is Like An inconvenience That We have Sometimes But Don't Worry Ok I will Help Ok Vamos a Validar De qué Manera Pues Les ayudamos Para eso Para eso Yo acá Para poderle Brindar Asistencia Verdad No es que Le vamos a dar La respuesta Van a decir Mire Deme la respuesta De tal Porque yo no sé Cuál es No No es el objetivo Dar respuesta Sino más bien Acompañarle Ayudarle Y Ir Solventando Dudas De la Plataforma Y del Contenido Que se va A ir Desarrollando So Zoom Is the Platform Right So Yo creo Que ya Todos Estamos Familiarizados Con la Plataforma De Zoom Esta es La Plataforma Que se va A usar Creo Yo que Usted Ya sabe Que puede Poner Un background Si usted Está en una Computadora Pone un fondo Así como Yo lo Tengo Ahorita Creo Yo que Usted Ya sabe Que puede Activar Su cámara Donde se Pone El silenciador El mute Donde Está el chat Como vengo Yo y busco El chat Pregunto Escribo Algo O sea Todo eso Usted ya Lo debe De conocer En la Plataforma Para poder Estar En cada Una De sus Clases Ya Mencioné Lo de Un cuaderno Libreta Algo Formal Donde usted Lleve Sus apuntes Es importante Es importante Para que usted Lo más importante Algo que Duda Alguna Palabra Que usted Vea Y usted Diga Esa Palabra Yo no sé Qué es Qué será Qué Significa So Toma Nota Apunte Por ahí Lo busco Indago Investigo Y veo Qué es Pero no Me puedo Quedar Con la Duda Así como Ah Yo vi Una Palabra Ahí fea Pero va a saber Qué era Y No me Importó O sea No hay Aprendizaje Vuelve a ver Usted la palabra En un futuro Y lo mismo Va a pasar No va a saber Qué es El significado O a qué Nos referimos Entonces Yo le Recomiendo Que toda Palabra Que usted Vaya Viendo Vaya Apareciendo Surgiendo Por ahí No la Conoce Por favor Anote Busque Investigue Indague Y Trate de Aplicar La palabra Usar La palabra Ok So today As I told you It's the very first day That's why I'm talking too much But the idea Is that you need to talk as well Right It's not just me Talking and talking And talking Right The idea The idea Que usted También Participe Creo que tenemos Full house Right So when I say full house You get Did you get the meaning What I mean Alguien sabe Qué quiere decir Cuando digo We have full house Ah ok Yes We have full house Quiere decir que Según la asistencia Aquí ya vemos 30 Serían 29 Ustedes Más Ah bueno Estoy logueada En dos Devices So Habemos 28 Quiere decir que Hay dos personas Faltando Nada más Porque en teoría En la lista Somos 30 Right So that means Que estamos casi todos Ok So the attendance Antes que se me olvide Cómo usted pasa el módulo Acá no soy yo Yo no le voy a mandar Ninguna tarea Mire Haga esto Su trabajo Es la plataforma Su nota Es la plataforma Qué más le da el pase A usted El siguiente módulo Su asistencia Su conectividad Ahí igual Al grupo de whatsapp Ya nos enviaron Indicaciones Que se las dieron A ustedes Del primer día Que ingresó Aquí a los programas Y es que La asistencia Es prácticamente Obligatoria Yo así De broma En broma Le digo A mis grupos Que solo Que me traiga El acta De defunción Yo podría Considerar Verdad Darle permiso Solo así Que usted me diga Mire Aquí está Que me morí Mi modo Verdad Ya Yo voy a entender Que no se va a conectar Porque ya Está el acta De defunción De lo contrario No hay permiso Ok Yo le puedo comprender Cuando alguien me diga Mire Me tocó trabajar Mire Mire Fíjese Que me surgió Este inconveniente Mire Fíjese Que me han quitado Las muelas Todas Y mire Parezco Un conejo Y yo le entiendo ¿Verdad? Y yo no le voy a obligar Que no puedo Que se conecte O que esté ahí ¿Verdad? Pero La indicación Dice Conexión Al 100% Quiere decir Que pase lo que pase Usted debe de estar conectado En esta video conference Por 60 minutos No se vale Venir a las 8 A decir presente Y después entrar a las 9 A decir Si aquí estoy Y durante toda la Hora Pues no estuvo Solo entró a decir presente No es correcto ¿Ok? Permisos No hay Usted me puede escribir Si ya identificó Mi número Ahí en el grupo Usted me puede informar Mire Fíjese Mis Que tengo que trabajar Y No me puedo Estar al 100% En la clase ¿Qué le voy a decir yo? Comprendo Entiendo No hay problema Trate de conectarse Aunque sea ahí De cuerpo presente Aunque no esté ¿Verdad? Pero por lo menos Conéctese Porque la asistencia Que el sistema Le va a marcar Es importante ¿Por qué? Si al final De las 16 clases Usted no llega A un 80% Como mínimo Ahí el problema ¿Cómo pasa de módulo? Con 80% De trabajo De plataforma Y con 80% De conectividad A sus clases Acá No es que la maestra Me aplazó La maestra Yo no le caigo bien Eso acá Eso acá no existe Porque yo No paso Ni repruebo A nadie Acá Es un proceso Muy autodidacta Donde usted Va llevando Su progreso En plataforma Usted va llevando Su progreso En las conexiones De cada sesión Y de esa manera Pues vamos avanzando No sé si está Clara Para esa parte Sí Claro Ok Muy bien Yo como le digo Yo agradeceré Cuando alguien me diga Mire Voy a trabajar Yo no le voy a decir Mire Renuncie Venga a la clase Jamás Yo le voy a decir Thames Por letting me know Appreciate it Go ahead I don't know Who says teacher Teacher En mi caso Vivo en una zona rural Entonces Cuando a veces Llueve O Algo así Entonces el clima Afecta como la señal Entonces Siempre me conecta Pero al encender La cámara En el curso pasado Me sucedió En varias ocasiones Que al encender La cámara Se me desconectaba Y me sacaba De la conferencia Entonces Entonces no sé Si cuando me suceda Algo así Siempre me puedo conectar Solo como Como oyentes Con la Con la cámara Apagada No sé Ok I do understand I do understand The question Is very nice Porque pasa Miren Estamos En teoría En puertas De invierno Es normal Que mire Un huracán Y mire Que se me fue La lámina Hasta el router Salió volando O sea Puede pasar Right Puede pasar Quiere decir Que Se me puede Caer el internet Se me puede Reiniciar La computadora Etcétera O lo que mencionó Nelson Excelente Yo entiendo Y lo que usted Tiene que hacer Mire Yo no le puedo Decir Mire Vaya a comprar Cuatro teléfonos Por si le falla Uno Tiene otro No Pero Yo lo que le puedo Decir Usted Tenga listo Un plan B Vaya Por lo menos A mí Lo que me pasó Ahora O sea Yo tenía Mi computadora Según que iba A ocupar Al momento De darle Inicio Nunca me cargó Me fui al plan B Y como el plan A Nunca reinició Me fui al plan C Y saqué Otra computadora Entonces Es un ejemplo Porque sí o sí Yo tengo que estar aquí Ok Como sea Conectada Medio conectada A como sea Ok Tengo que estar aquí So Entonces That is Something important That we need to consider Right Ajá Entonces Si algo le pasa Nelson Se cae el internet Y ¿Qué podemos hacer? O sea Es normal Lo que yo le podría Recomendar Es que Se reinicie Rápidamente Intente detener Datos por ahí De partido De unos 50 megas Por cualquier Cosa Ok Por cualquier Cosa Porque la Conectividad Es importante Ahora Recuerde que Por eso La asistencia No es 100 No le piden 100 Porque podemos Fallar Un día Imagínese Me da Que se yo Una enfermedad Algo Grave Y no puedo O sea Por eso La asistencia Es del 80 Porque Si usted Hace Matemáticamente Números Usted Tiene Derecho A faltar Una vez Con esto No estoy Diciendo Que falte Yo estoy Haciendo Números Matemáticos Right Pueda Que 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 Me falló El Inter Tuve Una emergencia Algo Pero Por eso No es El 100 Porque Hay un Margen De 20% Este Por cualquier Eventualidad Ok Entonces No sé Si me comprenden El son No le van A exigir El 100 Usted Tiene Una eventualidad Algo Surgió Tiene Cierto Un día Y medio Digamos Que usted Se puede Ausentar Yes teacher Muchas gracias No problem So What else Bien No more questions Estamos Bien De momento Con la Información Tenemos Acceso A la Plataforma Esto El Primer Día Hemos Visto Que Tenemos Acceso A la Plataforma Hemos Hemos Conocido El manual Por lo Menos A donde Está Yo se Lo voy A reenviar En pdf Hemos Visto Generalidades De zoom Todos Estamos En el Grupo De Whatsapp Cada Vez Que Ingresemos A las Reuniones De lunes A jueves De 8 A 9 Tengo Que Tener El Nombre Completo En la Plata No No se Vale Poner Juanito Marillita Samsung No Nombre Dos Nombres Dos Apeídos Completitos Cámara Verdad De momento Voy a dejar De compartir Y de momento Hay varios Que no Han Activado Cámara Quiero Este Comprender Que puede Hacer Que porque Es el Primer Día Porque Estoy Despeinado Lo Que sea Verdad Pero Usted Sabe Que debe De tener Su Cámara Ok Yo Siempre Le digo No Me Tenga Miedo No Me Tenga Pena No Me Interesa Si Usted Está Peinado Mechudo Desgreñado No Es Ya Son 9 De la No Ya El Maquillaje Ya No Funciona Estas Hora Entonces No Se Preocupe Ok A mí Lo Que me Interesa Es Ver Su Rostro Ver Que Usted Está Ahí Hacerlo Partícipe De la Sesión Y Que Usted Interactúe Que Usted Hable Con El Compañero Vamos A Hacer Yo No Sé Si En El Módulo Anterior Hacían Grupos Pequeños De Trabajo Conmigo Lo Vamos A Hacer Donde Usted Va A Interactuar Con El Compañero Que Usted Está Viendo Entonces Quítese La Pena El Miedo El Estrés Congoja Lo Que Sea Que Pueda Tener Por Ser El Primer Día Y Siéntase Tranquilo Relajado Y Con Deseo De Aprender Eso Es Importante Que Usted Diga Bueno Me Concentro Empiezo Desde Ahora Trabajar En La Plataforma Para Evitar Verdad Cualquier Inconveniente Entonces De Esa Manera Pues Es Como Vamos A Ir Trabajando En Este Módulo No Se Si Prácticamente Tengo Dos Minutos Y Necesito Validar Asistencia Antes De Que Nos Retiremos Pero No Se Si Estamos Bien Quedó Claro Todo Bien Alguna Duda Pregunta Yo Te Quería Preguntar Si Usted Nos Va Como Compartir Las Presentaciones Que Nos Nos Va Dar Día A Día Con Las Clases Si Se Le Va Compartir Ok La Verdad Yo Trabajo Mucho Con El Manual Usted Se Va A Dar Cuenta Que Es El Manual El Que Vamos A Estar Utilizando Si Yo Le Comparto Información Adicional Si Es Una Imagen Lo Que Sea Se Lo Lo Mando Al Grupo De Whatsapp Thank You No Problem Milena Thank You Marcos Go A En La Parte De Digamos De La Plataforma Como Generalmente Se Van Dando Indicaciones A Través De Quien Va Narrando La Experiencia Verdad El Texto Seguimos Las Indicaciones Para Desarrollar La Actividad O Tenemos Que Esperar Digamos Porque En Otras Veces Hacíamos Interacción En La Clase Y Ya Cambiamos Digamos El Texto Pero Podemos Ir Avanzando Así Digamos Y Hacer Correcciones Durante Si Buena Pregunta Marcos And The Answer Is Yes Ok Go Ahead Así Como Está La Indicación En La Plataforma Así Lo Vamos A Llevar Ok No No Se Detenga Como Para Decir Ay Aquí A Saber Que Va A Decir La Miss No Hágalo Usted Avance So Please No Problem Ok So Antes Que No Vayamos Ya Es hora Y Necesito Validar Asistencia Por Cuestión De Tiempo Nada Más Voy A Mencionar Los Nombres De Las Personas Que No 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 Respondieron Asistencia Al Inicio Ok Si Usted Me Contestó Al Inicio Ya No Le Voy A Preguntar Vamos A Ver Pero Creo Que Hubieron Como Dos Personas que No Me Respondieron Nada Más Quiero Validar Por Ejemplo Brenda Lisbeth No Está Brenda Lisbeth Javier Enrique Mario Alfonso Mario Thank you Mario Mónica I'm Sorry Mirna Margarita Mirna Margarita Y Tengo Por Acá Nelson Vladimir Present teacher Yo Me Pregunto Dos Veces Al Principio Ok Si Yo Creo Que Alguien Bien Entonces Nada Más Me Quedan Tres Personas Sin Asistencia So Then The rest Si a usted No Lo Mencioné Es Porque Desde El Inicio Yo Le Puse Presente Ok So Time Is Over Appreciate And I Hope To See Tomorrow Ok So Tomorrow We Are Going To Start With The Manual Ok Yo Se los Envío Más Tardecito El Manual Al Grupo Ok So Thank You Good Night Bye Bye Take Care Bye Bye Bye